Con la totalidad de los integrantes del Club de Adulto Mayor María Pereira, se conmemoró un año más de la institución creada el 5 de marzo del año 1989. En la oportunidad, Paula Vargas, encargada de la Oficina de la Infancia, Dideco, en representación del alcalde Jorge Soria Quiroga, felicitó a los adultos mayores por este nuevo año y dijo que el gobierno comunal los seguirá apoyando con sus programas de atención al adulto mayor que apuntan a hacerles llevar un mejor pasar y, por ende, una mejora en su calidad de vida. Paula Vargas reiteró a los abuelitos que cuentan con la confianza y sigan participando en los cursos de talleres de manualidades y de ejercicios al aire libre que imparten las monitoras municipales. Por su parte, la secretaria del Club, Rosalía Argote, destacó la colaboración del municipio en todas las actividades que desarrolla su organización y felicitó a los abuelitos y abuelitas del barrio de la Gómez Carreño por este nuevo año de aniversario y los instó a seguir participando como lo han estado haciendo hasta ahora. Excelente, don Jorge siempre ha tenido buenas disposiciones para todos los clubes de adultos mayores y estamos felices porque ahora vamos a viajar, nos van a prestar el bus creo y viajamos el 9 de mayo, viajamos a Valparaíso. Entonces, estamos felices. Además, la dirigente de los abuelitos indicó que durante la velada musical presentaron a la nueva reina del club, Nancy González, que reemplazó la saliente reina del 2015, Aurelia Fernández. Para mí es un orgullo porque años que llevo con el club y ahora me escogieron. Estoy muy contenta, muy feliz. Por otra parte, Rosalía Argote dijo que en el club participan 33 abuelitos y aparte de los trabajos de manualidades que realizan, le gusta viajar. Se señaló que han viajado a Tacna y Arequipa con el apoyo de la Municipalidad de Quique.